Bueno, desde que asumimos, comenzamos un poco a estudiar las diferentes plazas de deporte y cuando llegamos a la Plaza Deporte de Libertad, sabíamos que teníamos un problema, una necesidad tanto de infraestructura a nivel de vestuarios como de piscina. Bueno, enseguida nos pusimos en contacto con las autoridades de la Intendencia, estuvieron hace 15 días en la Secretaría y llegamos a un acuerdo de comenzar una primera etapa, que justamente donde estamos acá se van a hacer los vestuarios nuevos en esta primera etapa para después hacer la parte de vestuarios donde se van a colocar los casilleros para después seguir avanzando con la piscina, con un dinero de la Secretaría que ya estaba en las arcas de la Intendencia, que la Intendencia los tenía muy presentes y por eso fue un acuerdo que por suerte se hizo rápido y ahora trabajando con la Comisión siempre hay pedidos para seguir mejorando y nos parece muy bien en el sentido que, bueno, la posibilidad de un lugar para guardar las colchonetas o todo lo que es instrumentos de la plaza, como también la posibilidad de poner mayores vestuarios o mayores piscinas. Yo creo que José Luis Brinda, que es nuestro encargado del deporte comunitario, puede agregar algo más respecto a lo que se va a hacer acá dentro. El proyecto en sí, bueno, ¿en qué plazo se va a estar desarrollando? También hay inquietud a ver si no va a coincidir con la temporada ahora que viene. Estamos acelerando los plazos para llegar en fecha con la temporada, sobre todo con el programa Tirate al Agua, que va a ser en enero y febrero del año que viene. Acá donde nosotros estamos parados se van a construir los nuevos vestuarios, son 50 metros cuadrados con accesibilidad para personas con discapacidad y el pabellón viejo que está atrás nuestro va a ser reformado, donde va a haber 94 metros cuadrados de construcción. En total son 144 metros cuadrados que van a servir para aumentar la potencialidad de la piscina. Estábamos hablando ahí con el intendente, con el municipio, pensamos que vamos a llegar, esto tiene que ser una licitación que pasa por el Tribunal de Cuentas y bueno, luego pensamos llegar a tiempo y brindarle buenos servicios a la comunidad en una larga espera que estuvo esto, que hubo licitaciones en el año 2013, 2014, 2017, que por diversas razones no llegaron a buen puerto, pero por suerte ahora se pudo dar este pequeño gran paso. O sea, hoy se está presentando el presupuesto nacional. En él, ¿está contemplada el cerramiento y climatización de esta piscina? Bueno, nosotros hemos presentado en un fondo varios presupuestos, hay que ver qué pasa por el Parlamento y cuáles son las prioridades. Nosotros, la idea es seguir trabajando en nuestras 114 plazas y por eso queríamos liquidar esta etapa porque está bueno rendirle cuentas a la Secretaría de los dineros que le ha dado la Intendencia. Esto por eso es un avance muy importante como para seguir haciendo otras etapas y pedir refuerzos presupuestales para ir avanzando, pero es fundamental completar esta primera etapa. Pero, digo, ¿podría incluirse, digamos, en ese presupuesto que está destinado en el presupuesto que se está votando? Nosotros, la idea es seguir avanzando etapa por etapa para terminar todo lo propuesto acá en Libertad. Dentro de las comisiones de apoyo de las plazas, hay cierta preocupación por una normativa del año 1997 que se estaría reeditando a partir de ahora y, bueno, en el caso concreto de la Comisión de Libertad, llevaría a que no pudiera funcionar. ¿Esto es así? A ver, nosotros y José Luis Brigna, que trabaja directamente con las comisiones, para nosotros la comisión es importante, tienen que tener una personalidad jurídica, porque muchas veces los convenios se hacen con eso, pero estamos para ayudarlos, que tengan la comisión. Nosotros vamos a que todas las plazas de deportes tengan una comisión de apoyo, una comisión de fomento, que nos va a ayudar a trabajar en las plazas. Así que, en ese aspecto, la Secretaría está a puertas abiertas para que la gente de la comunidad trabaje con nosotros. Pero, ¿no deben ser formadas por la Secretaría? ¿No deben ser convocadas por la Secretaría? Digo, esas, en general, salen de la comunidad y se presentan a nosotros y nosotros la vamos a aceptar con personalidad jurídica, por supuesto. Es una manera de trabajar. Nosotros, en todo el país, no podemos estar conociendo gente por formar comisión. Es un tema de practicidad, ¿no? Digo, que ellos se presenten a nosotros y, bueno, le pedimos ciertos requisitos y ya está.